hola mi nombre es miriam marlene valencia peraldo te saludo desde lima perú tierra de machu pichu y los quiero a través de mi vida he obtenido logros que me llenado de satisfacciones como ser profesora y contadora hoy te participo de un logro uno de los logros más importantes en mi vida es cruzar dos años en la escuela de biología aurea se vea o llegué a se vea o con unos dolores muy intensos que la medicina tradicional le llama fibromialgia te da paliativos y te dice que tienes que aprender a vivir con ello ingresé a la escuela se vea o por los beneficios de la clínica pero con la paciencia dedicación y entusiasmo de su directora y profesora gabriela lunari me nomoré de la bioenergía he aprendido que la conciencia es el único hilo conductor entre la mente cuerpo y espíritu aprendemos a utilizar la información hacemos protocolo y la aplicamos mis prácticas la realizó con mi familia mis amistades y mi mascota tengo una anécdota de bioenergía en una mascota con llamada doc y que cuando tenía seis meses como era muy travieso mi perrito le atropelló una camioneta su columna quedó muy comprometida el veterinario nos dijo que estaba en observación entonces le aplique la bioenergía lo que iba aprendiendo en la escuela y a los dos meses ya estaba dando sus primeros pasitos y ahora está muy bien agradecer a la fundadora y directora de se vea o gabriela lunari por mi crecimiento mejora de salud y bienestar gracias gabriela por todo lo que aportas a la humanidad por tu paciencia cariño que nos brindas agradecer a mis compañeros por estos dos años de recorrido y acompañamiento y de la maravillosa sinergia que hay en la escuela e invitarte a que participes de la escuela se vea o gracias se vea o